Hay que ir bajando poco a poco Y llega al suelo, no tiene más misterio Aprovechando esta técnica, lo que vamos a hacer va a ser un rescate Un rescate en la altura en el que van a poder un compañero va a descender a la víctima Que sería la persona que está de verde Por favor, persona de verde, salude Él sería la víctima y habría que sacarla de ahí Vale, entonces va a bajar Alfonso Para ello, como pueden ver, se coloca la cuerda de descenso Que sería la blanca Y la cuerda amarilla, que es la de seguridad A ver qué hace Llega ARN Comienza la actuación en la que, como pueden ver, Alfonso sale de vacío. Recordamos, puerta blanca es la de descenso, puerta amarilla la de seguridad. Se coloca directo encima de la víctima. Alfonso procede a bajar, a descolgarse hasta el balcón, ahí. Creo que esta víctima ha sido cariñosa, es una víctima muy cariñosa. Se van a unir. Cuando hay que descender de esta manera, lo que se hace es que descienden por la misma cuerda y están los dos unidos, bajan de manera solidaria. La víctima baja por debajo del rescatador y el rescatador siempre es el que controla la situación. ¡Hala! Van a acabar con el edificio. Van a acabar con la puerta ahí. Ven cómo van descendiendo, poco a poco. ¡Corre, corre, corre! No se puede descender muy rápido porque no tiene ningún sentido. Y veis cómo Alfonso va protegiendo a la víctima con las piernas, separándolo de la pared para que no vaya rozando. Baja, abajo, 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 eh. ¡Oe! Y han llegado a... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!